hola hola qué tal en este vídeo voy a hablar un tema importantísimo que explico en mi libro evocando mi propio yo este libro fue mordido por mi perro pero la esencia el contenido sigue intacto eso mismo nos sucede a nosotros cuando tenemos bien definido nuestro propósito de vida no importa lo que nos suceda en la vida no importa lo que nos diga la gente no la esencia de tu ser es tu propósito de vida eso es la esencia es el amor lo más importante que en lo que tú llevas adentro en tu corazón lo demás es externo y se puede reparar cuando quieras podemos hablar uno a uno de cuál será el corazón esto es tu amigo servidor néstor alfado ojo ojo